Hola, bienvenidos nuevamente, ¿cómo están? Mi nombre es Adriana Fernández, consultora de inmigración canadiense, y hoy quería hablarles muy brevemente sobre el tema de cómo conseguir un empleo, un trabajo en Canadá. Más allá de que en muchos videos no hay una fórmula mágica, pero es usar el sentido común en la manera en que ustedes consiguen empleo o trabajo en sus países de origen, de donde sea que me estén escuchando. Voy a iniciar o empezar con British Columbia, la provincia donde estoy, y voy a ir de este a, de oeste a este, hacia el lado del Atlántico. La realidad es que tienen que contactarse con las provincias y con el recurso de empleo que corresponde con el oficial. Más allá de lo que es Job Bank Canadá, que es la oficial, que hay otra página que es falsa de Job Bank, es esta la oficial. Voy a dejar los enlaces de todo esto, ahora después de recorrer las páginas, lo voy a dejar todo aquí abajo del video, en los comentarios. Principalmente entiendan que tienen que contactarse con la provincia específica en donde ustedes quieren conseguir el empleo, o con varias. Algunas tienen contacto hasta de email, Facebook, etcétera, pero tienen que ir a los recursos oficiales. Los que tienen una ocupación específica y regulada, obviamente que no pueden conseguir un empleo directo sin haberse acreditado primero, como un maestro, un médico, un abogado, etcétera. Tengo algunos videos de acreditación de credenciales que tengo que seguir haciendo más adelante, pero por ahora voy a mostrarles simplemente cuáles son estas páginas para conseguir un empleo en BC. Más allá de que esté fuera de Canadá y esto sea un poco improbable, estando dentro de Canadá, es mucho más simple. Esta es la página de empleo de BC, de British Columbia. Aquí ponen directamente las palabras clave. Y esta es la página de empleos oficial de Alberta. Como ven, vamos para el lado del este. Esta es Saskatchewan, que es la que tiene mayor demanda en este momento, una de las provincias que tienen más cantidad de oferta de empleo. Y aquí pueden aplicar directamente desde afuera de Canadá. Manitoba, la página del gobierno oficial. Manitoba también tiene un Facebook. Muchas de ellas, si van hacia abajo, pueden quizás encontrar, no en esta, aquí, pero muchas tienen contacto de redes sociales. Manitoba Government. Como ven, hasta tienen un email, pero esto es una red social del gobierno, no es para que los acosen. Obviamente no publican directamente trabajos. Pero pueden seguir las páginas específicas de los gobiernos provinciales para ver información, saber si las provincias están en demanda en alguna ocupación específica. Contactarse con los reguladores de sus profesiones u ocupaciones específicas. Los reguladores son asociaciones de médicos, maestros, profesores, etcétera, abogados, a los enfermeros. Esto es Yukon. Un tip importante para todos los que se bancan el frío y les gusta la vida extrema es vayan a los territorios, vayan a Yukon. Nunavut no tiene un programa de nominación provincial. Yukon y Northwest Territories, que lo conozco, es hiperfrío. Los territorios son lugares donde hay más, obviamente, cultura aborigen y son lugares un poco limitados en cuanto a lo que son programas provinciales. Pero no quita que puedan conseguir un empleo en lugares en donde quizás nadie quiera ir. Vamos a Quebec. Obviamente para los que están orientados al idioma francés e ir a Quebec. Quebec es una provincia muy especial porque tiene su propio sistema de inmigración. Yo no hago inmigración a Quebec. Les dejo la página igual. Ontario. Aquí está la página de empleo oficial. Aquí está Nova Scotia. Y aquí les explica que su resume tiene que ser específico, y cómo tiene que estar desarrollado. Aquí dice, por ejemplo, cómo tiene que ser construido con un cover letter, etcétera. Esto lo buscan, buscan el Canadian resume. El Canadian resume es el currículum canadiense. Buscan template. Pueden ir a Google y poner Canadian resume template. Y según los resultados van a ver páginas o aplicaciones. De hecho, hay aplicaciones en internet que hacen los currículums según país. O pueden ir a imágenes o pictures o fotos. En el resultado de búsqueda de Google, seleccionan fotos y ven fotos específicas de lo que son currículums canadienses. Job Bank, obviamente la voy a dejar abajo. LinkedIn, que no la nombro porque la dejo específicamente para profesionales, ITs. Por LinkedIn pueden hacer contactos muy buenos. Hay gente que ha conseguido empleos por LinkedIn en Canadá. Nova Scotia. Acá hay una red social también. Esto es New Brunswick. Y aquí tienen empleo en New Brunswick. Prince Edward Island, que tienen la página de empleo. Y también tienen Occupation in Demand, que se las voy a dejar. Que es un programa de nominación provincial específico de Prince Edward Island. No la isla del Príncipe Eduardo. Prince Edward Island. ¿Sí? Nadie les va a entender cuando les digan isla del Príncipe Eduardo. No está mal que la gente les quiera traducir para ayudarlos, pero si no los se adaptan al idioma, no sirve. No van a conseguir una entrevista de empleo en español. Es muy difícil. A menos que haya un empleador realmente de habla hispana interesado en contratarlos y que les haga una oferta de empleo y los atienda en español. Esto es Nunavut. También uno de los territorios que no tiene específicamente programas de nominación provincial. Pero aquí hay ocupaciones muy específicas. Sí, hay que tener, digamos, ser una eminencia en algo. O como ven aquí en salud, en el área de salud, hay un montón. Y aquí ven una comunidad que se llama Icaluit, que es aborigen. Estos territorios son hiperfríos, pero siempre hay algún, como le llamo yo, algún desquiciado que se quiere ir al norte, a la vida extrema, y lo quiere experimentar. Recuerden que los programas de nominación provincial, cuando ustedes se comprometen con una provincia, tienen que quedarse a vivir entre uno y dos años, recomendado por abogados de inmigración, dos años residir en la provincia para después irse, una vez que obtuvieron la residencia permanente. Porque después recuerden que van a la ciudadanía, y si ustedes se comprometieron y demostraron una intención de residencia en esa provincia, más allá de que la privación de residir en otra provincia o de mudarse a otra provincia una vez que sos residente permanente, va en contra del Charter of Rights canadiense, sí, pero la realidad es que te comprometiste con la provincia y necesitas residir en esa provincia. Lo mismo pasa con el programa Atlántico. Si ustedes van al Atlántico y se comprometen con una provincia, tienen que residir por lo menos un año, entre un año y dos en esa provincia, sí, al menos. No pueden obtener la residencia y salir corriendo a otra provincia. Estas son todas las páginas, se las voy a dejar. Les vuelvo a repetir, quizás hay algunos que tienen un deseo por la vida extrema y puedan conseguir trabajos al norte, en los territorios. Es hiperfrío, no es para mí, pero quizás haya gente que está interesada y en los lugares donde nadie quiere ir, donde es muy inhóspito, obviamente, seguramente consigan porque hay mucha demanda de empleo. No es fácil desde afuera de Canadá, pero todo esto les sirve como información para ver contactos e información, redes sociales. Esta página no tiene redes sociales aquí, pero en algún lado la debe tener. Aquí dice upload resume. Esto es subir tu currículum. También tienen Indeed Jobs. Les voy a dejar la página abajo. Indeed les crea el currículum online, lo mismo que LinkedIn, pero Indeed Jobs es una muy buena fuente de empleo. No utilicen Craigslist, no utilicen que Gigi, son páginas de clasificados muy poco útiles para conseguir empleo oficial. No quiere decir que no haya, pero una cosa es estar dentro de Canadá y otra es fuera, que hay mucho scam, mucho fraude. Sí, aquí también hay fraude, tengan cuidado. Y a los que les ofrecen empleo y les cobran, si no estás pagando servicios profesionales para tramitar una visa con un consultor de inmigración detrás de la empresa que te está, digamos, reclutando, nadie te debería cobrar por empleo o por una oferta laboral. Así que tengan cuidado, pregunten, consulten conmigo, con cualquier consultor que ustedes quieran. Si quieren venir por la vía de estudios, les dejo abajo también los datos de contacto, en algunos videos hay también de IEPA. Eso es todo por hoy. Simplemente creen un perfil en Indeed Jobs. Monster e Indeed son paralelos. Una empresa compró a la otra, así que Monster.k y Indeed Jobs sirven. JobBank, pero no es fácil. Es enviar currículums en una cantidad, digamos, masiva. Tienen que insistir, tienen que mandar el currículum en inglés, tienen que mandar el currículum canadiense, no tienen que poner su edad, no tienen que poner su género, aquí no les piden edad ni dirección, pueden poner su provincia o su ciudad, no tienen que poner toda su información, sus documentos de identidad, sus documentos nacionales de identidad no los tienen que poner, números de identificación ni números de pasaporte. Sí, obviamente, si son de países que tienen tratado de libre comercio, pongan FDAF, Free Trade Agreement con Canadá, el que sea, si es Colombia, Perú, Panamá, lo que fuera, lo ponen, lo mencionan en su currículum para que, y sobre todo si están en una ocupación que es LMIA exenta. No todas, en todos los tratados lo son, pero hay que resaltar si tienen eso a favor, y si no, necesitan un LMIA o sponsor laboral, lo explico en otros videos, ¿qué más? Y por LinkedIn, traten de aplicar a puestos de trabajo, muchos que no saben, creen su perfil en LinkedIn, contáctense con empleadores por LinkedIn y traten de tener un buen nivel de idiomas o por lo menos adquirir nivel de idiomas inglés o francés, porque sin el idioma no pueden pasar una entrevista laboral, y en muchos casos creen que consiguen, si a futuro se consiguen empleadores latinos que quieran emplear en español, la realidad es que si venís a un país de habla inglesa no podés avanzar sin el idioma, y es muy difícil conseguir un empleo. Es imposible, hay una política pública que les permite ingresar a Canadá hasta el 28 de febrero del 2023 y recibir una oferta laboral dentro de Canadá y cambiar el estatus de turista trabajador, pero es solo hasta el 28 de febrero. Por ahora, esperemos que si esta política pública se extiende, que sean más los suertudos que quizás están aquí como turistas y puedan recibir una oferta laboral. Eso es todo por hoy, les dejo todos los enlaces abajo, es un video muy breve. En el próximo veré de qué información les voy a hablar. Voy a tratar de buscarle todas las opciones y simplificarles el camino, pero sepan que no es fácil, no es magia, hay que hacer mucho esfuerzo, y a la gente que me dice que quieren reunirse o que quieren consultar, tienen que ir a la página web y reservar una consulta. No puedo hacer reuniones gratuitas todo el día, los videos obviamente son información gratuita que les ofrezco, pero yo tengo que trabajar y tengo que cobrar por mi trabajo, no puedo hacerlo gratis. Así que les agradezco haberme escuchado y nos vemos hasta el próximo video. Chao.